Reina del Carnaval Se reina de esta magia Pueden cubrirlos a todos ustedes Pueden cubrir la esencia, el corazón de nuestra ciudad El corazón de nuestros municipios, de nuestro departamento Como soy la reina, me hace la corte, me hace la corte Y no por eso que decidimos hacer este trabajo El carnaval de la religión, cultura y tradición Para meter allá adentro toda esa violencia Y quien lo viera de afuera del carro extranjero Pudiera vivir y pudiera sentir la cultura y la tradición del carnaval de la magia Y por esa razón el miércoles de ceniza cuando se murió mi querido esposo Joselito Pasaron unos días en que le hice el duelo porque fue muy duro Fue muy difícil vivir ese momento En el que ya Joselito no volvería a ser un año práctico Y todo lo que se pasó a las fiestas en paro de ti Y yo saludo Otra vez Subí la cabeza Empezamos a trabajar de nuevo No llegó el momento del descanso Y empezamos a trabajar Para hacer realidad un sueño que nació el 23 de agosto de 2012 Y empezamos a trabajar de nuevo